Comenzó la fiesta del fútbol nacional y esta vez iniciamos en la casa del campeón, el color de Paráticos Plus, alias a que se enfrenta a la Universidad de El Salvador. Aquí está el color de Paráticos Plus. Revivimos la pasión en un nuevo torneo. Esta vez la casa del actual campeón fue el primer escenario del color Plus. Los salvos, aún en la celebración de la número 11, expusieron la copa a sus aficionados previo al encuentro. Cerca de levantar la copa. Ese es el deseo que teníamos nosotros cuando nos dimos cuenta que iba a estar esta dinámica de tomarnos fotos. Dijimos vámonos temprano para entrar al estadio, nos tomamos una foto con nuestros hijos y después entramos a disfrutar, otro gane el alianza. ¿Cuánto queda hoy alianza? 3-1 vamos a ganar hoy. ¿Va a levantar la 12? Vamos a levantar la 12. Primero Dios, esta temporada tenemos que ser campeones nuevamente. Yo creo que el equipo tiene madera para seguir siendo campeón y eso es lo que esperamos nosotros como afición blanca. Alianza implementó una nueva dinámica. En cada encuentro invitará a un artista nacional para que entone las sagradas notas de nuestro himno nacional. Es un gran compromiso y es un honor también para mí, sobre todo cantar el himno en un evento tan importante como es el inicio de la Liga Nacional de Fútbol. Y pues, qué más que decir agradecido con la afición de alianza y con todo el Salvador por este gran privilegio. Siempre los minifanáticos son los que se roban nuestros corazones. Este es el caso de los aficionados aliancistas que de generación en generación le son fiel a un solo color. ¿Cuántas veces has venido? Muchas. ¿Te gusta la alianza? Sí. Sí. ¿Y la bebé preciosa cuánto cree que queda de alianza? Dos a cero. Dos a cero. ¿Qué te estás comiendo? Un mataniño. Un mataniño. Por su parte, la afición aliancista no espera de menos de este equipo campeón que mantiene su base. Más fieles que nunca, no abandonarán al equipo que aman. Dale, dale, Alpo. Dale, dale, Alpo. Dos a cero, dos a cero queremos que vean. ¿Cuánto que ha venido? Dos a cero, dos a cero. Tranquilo, ¿eh? Tranquilo. Suerte entonces. Te crees, te crees. Lo importante de cada fin de semana es vivir el fútbol. Así lo demuestran los aficionados que van con gozo a dejar todo en las gradas. Ahorita tengo aproximadamente como una media hora. ¿Media hora? Sí. ¿Qué le ha parecido el movimiento? Bastante bien porque está bastante tranquilo, hay solo puros aliancistas de corazón y aquí estamos pues apoyando a nuestro equipo. Ahora es la pregunta número uno. ¿La 12 va a ser suya? Sí, señorita. ¿Va a ser suya? Todo el tiempo. ¿Cómo no te voy a querer? ¿Cómo no te voy a querer? Tenemos un sentimiento al arco, no es de la busca, no es de la verdad. La que ha hecho toda mi vida y la valía. El que tuvo una tarde mágica fue el jugador Elmer Abarca, quien entró por el lesionado Fito Zelaya. Fue inscrito 24 horas antes que éstas se cerraran y debutó con gol con la camiseta blanca. No, para mí es una alegría estar en este equipo. Los compañeros me han dado la confianza, ¿verdad? Creo que por ahí, como dicen, cualquiera quiere tener un debut así, soñado, ¿verdad? Porque anotar en un partido que debuta uno en un equipo es muy bueno para uno como jugador y le da mucha confianza para lo que se viene. Alianza derrotó a la Universidad de El Salvador tres goles por cero. Los más aplaudidos fueron los goleadores, así como el nuevo fichaje Willis Plaza, que demostró en su primer partido la fuerza del elefante. El campeón salió victorioso en su casa y quiere retener el título en el clausura 2016. Aquí todo lo que pasó en el encuentro se lo tuvo, por supuesto, en el color de Fanáticos Plus. Soy Diana Calderón con imágenes de Jaime Gómez. Nos vemos en la jornada 2. ¡Gracias!